Tengo un dolor, siento un martirio, mi corazón está sangrando Tengo un dolor, siento un martirio, mi corazón está sangrando Por donde voy hay un recuerdo y los vestigios de haberte amado Entre las risas sientes gollaje, está tu voz, está tu nombre Llora, llora maldita pasión Maldito amor, ven un momento, a terminar mis agonías Maldito amor, ven un momento, a terminar mis agonías Y entre tus labios tráeme veneno, para morir en tu presencia Muerto será el cobardemente, por tu traición pasa el veneno La autopsia, es noblemente muerto Maldigo tu nombre, maldito cariño Maldigo el momento, ya ves te iba mal Si es verdad que existe, justicia en el cielo Por mi sufrimiento, irás al infierno Tú sola estás sabiendo, la vida que voy pasando Te ruego que nadie cuente, pobreza de mi casita Tú sola estás sabiendo, la vida que estoy pasando Te ruego que nadie cuente, pobreza de mi casita Yo mismo tengo la culpa, de haberte querido tanto Sabiendo que tu cariño, es como la mala hierba De nada sirve que llore, el mal ya está consumado Somos dos seres extraños, difícil de comprender De nada sirve que llore, el mal ya está consumado Somos dos seres extraños, difícil de comprender Tal vez tu arrepentimiento, sea verdad o mentira Quererte es imposible, más vale que tú me olvides De nada vale un amor sin comprensión Esa es la casa de nuestro deseo Huellas imborrador, huellas imborrables hoy solo quedan De aquel pasado glorioso que se fue Y no vuelve Río Rimac, en tus riberas cuantas veces han llorado Padres, hermanos, hermanas, esposas, hijos Yo soy testigo de esas tragedias Agua que corre por el río Rima En tus corrientes llévate mis penas Porque sufrí tanto ya no puedo Por un ingrata que no me ha querido Agua que corre por el río Rima En tus corrientes llévate mis penas Porque sufrí tanto ya no puedo Por un ingrata que no me ha querido En Matucana hay buenas manzanas En San Mateo, en San Mateo, muy ricos cabritos Las guanchurinas y guarochiranas Son buena moza, pero te malveñó Choco y de cabra, sabe hacer con él Pes, queso de chico, sabe hacer con él ¡Fuera te picaflor que ahí viene la bruja! Bruja, me bruja de pensamiento Con tortilillos extraño, hiciste de mi cariño Bruja, me bruja de pensamiento Con tortilillos extraño, hiciste de mi cariño Los días martes si vienen, me tienes a los gatitos Será pues tu brujería, que te vuelve más bonita Bella, como los rayos de luna Como el sol de la mañana, de pupilas soluzadas Bella, como los rayos de luna Como el sol de la mañana, de pupilas soluzadas Mujer de mirar inquieta, y labios con los de granja Te quiero con toda mi alma, brujita de cuentos de alta Mujer de mirar inquieta, y labios con los de granja Te quiero con toda mi alma, brujita de cuentos de alta Mujer de mirar inquieta, y labios con los de granja Toda la noche, brujita de cuentos de alta Mujer de mirar inquieta, y labios con los de granja Mujer de mirar inquieta, y labios con los de granja Mujer de mirar inquieta, y labios con los de granja Y labios con los de granja Mujer de mirar inquieta, y labios con los de granja Todo el ideal de nuestro gran amor se acabó mi vida Por culpa de tu corazón mañoso Aunque muy triste me separo de tu corazón mañoso Y lo más profundo de mi alma siempre te apare en mi vida Aunque muy triste me separo de tu corazón mañoso Y lo más profundo de mi alma siempre te apare en mi vida Todo se quedó en nada Todo se quedó en nada Después de amarnos con pasión Todo se quedó en nada Después de amarnos con pasión Y lo más profundo de mi alma siempre te apare en mi vida Todo se acabó mi vida Todo se acabó mi vida Y lo más profundo de mi alma siempre te apare en mi vida Y lo más profundo de mi vida Para querernos nuevamente Solo nos queda un camino Y lo más profundo de mi vida Y lo más profundo de mi alma siempre te apare en mi vida Un encargo para mi chiquitín Mi chiquitín Mi chiquitín pedazo de cielo Mi chiquitín rayito de luna Mi chiquitín pedazo de cielo Mi chiquitín rayito de luna Tienes mi sangre Y llevas mi nombre Dios te bendiga Chiquito chiquitín Tienes mi sangre Y llevas mi nombre Dios te bendiga Chiquito chiquitín Música Solo te pido cuando seas grande Cuides mis pasos mis últimos días Como ahora cuido de ti chiquitín Solo te pido cuando seas grande Cuides mis pasos mis últimos días Como ahora cuido de ti chiquitín Como ahora cuido de ti chiquitín Que nada falte en tu existencia Que nada falte en tu existencia Contra los males, contra la pobreza Contra los males, contra la pobreza Está en mi pecho junto con mis brazos ¡Hey! Vamos chiquitín Vamos chiquitín Y no denigres jamás El nombre que llevas Música También te ruego cuando seas hombre Nunca denigres el nombre que llevas Tu corazón Tu mente y trabajo Mi chiquitín Brindale a la patria Y no denigres el nombre que llevas Y no denigres el nombre que llevas Y no denigres el nombre que llevas Música Mi dulce amor ¿Dónde estarás? Necesito de tu beso Mi dulce amor ¿Dónde estarás? Necesito de tu beso Necesito de tu beso Necesito de tu beso Soy un clave el que se muere Sin rocío Soy el día que en la tarde Desfallece Sin tus beso Sin tus besos Sin tu aliento Mi vida es un tormento Sin destino Dulce ilusión ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Necesito de tu aliento Dulce ilusión ¿Dónde andará? Necesito de tu aliento Siento morir por la angustia De no verte Poco a poco Se termina Mi existencia Música Sin tus besos Sin tu aliento Alma mía Mi vida Es un tormento Sin destino Tiempo Música Silencio In Amén ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta loco que alejico, suelen flotar al verte muy triste No llores más curiosito, en el amor hay que ser fuerte Hasta loco que alejico, suelen flotar al verte muy triste No llores más curiosito, en el amor hay que ser fuerte ¡Ala! 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 Tuquito de los caminos Tú solo vulvas de mi destino A las tres de la mañana Has anunciado la mala ola Tuquito de los caminos Tú solo vulvas de mi destino A las tres de la mañana Has anunciado la mala ola Tú sabes que yo he llorado En Pachamalca por un cariño No quiero que lo menciones Tuquito de los caminos Tuquito de los caminos Cuando me vaya mañana Tal vez ya será sin retorno Dentro de mi pensamiento Irá mi amada hasta la muerte Cuando me vaya mañana Tal vez ya será sin retorno Dentro de mi pensamiento Irá mi amada hasta la muerte Entonces quiero que digas Que se ha acabado mi pobre vida Entonces quiero que cuentes Que mi destino se ha terminado Ahora tuquito malagüero Ahora tuquito malagüero No quiero que lo que sea Es que yo he llegado a la muerte Yo he llegado a la muerte Y yo he llegado a la muerte Tu raza nativa no tiene igual Mayo, patancho, huaytay, huaytay, calientas flores se conviviré Esa hermosa flor hechicera, deshundida lomba y embriagador Hichicol, muño, polviquicinista, cantante bailando bellas luchanas Quillu, quillu, yaquillu y cusay, quillu, yaquillu y cusay Ay, ma, ay, y Sisu, ay, maracーネas Ay, ma, ay, y Sisu, ay, maracービa, ay Qui, ca, huay, ay, ay, ay Aguca, huay, ay, ay, ay Department of Spirituality